hola buenos días en este vídeo vamos a intentar explicar lo más breve posible cómo se cambiar cómo se cambia lo que es la junta bitón de la bomba nueva 20 b para lo cual ya tengo aflojado un poco los tornillos para aligerar un poco el proceso del vídeo continuación pasamos a ir explicando como hacerlo lo primero que tenemos que aflojar son los tornillos estos tres tornillos de cabeza allen para sacar la tapa principal con una llave allen nos dejamos y sacamos la tapa principal a continuación tenemos el lo que es el ventilador del motor las aspas del motor con lo que impulsar el líquido en este caso el agua o la cerveza al siguiente paso será quitarle la caperusa de atrás roja la protectora del del ventilador de refrigeración hecho se hace un poco de palanca y va a salir bueno el siguiente paso será aflojar los tornillos que unen lo que es las dos partes de la bomba la delantera y la trasera del ventilador con una cabeza fija del número 8 aflojamos yo ya los tengo aflojos para aligerar un poco el proceso aflojamos lo que es los tornillos y ahora nosotros deberíamos de quitar lo que es el las aspas del de la bomba en sí esto no suele estar normalmente muy duro yo ya lo tengo un poco suelto porque está otra estando la bomba para adelantar un poco esto suele estar muy duro yo normalmente lo que suelo hacer es una vez que aflojo los tornillos esto intento de mover todo esto hasta que suelta un poco y aquí con un destornillador de pala amplio lo voy metiendo voy haciendo palanca 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 y normalmente suele salir lo que es el aspa de atrás de la bomba se suele al hacer palanca aquí suele salir lo que es el ventilador este de atrás esto va metido a presión en el eje entonces suele salir esto un poco duro sigue haciendo palanca hasta que lo sacamos completamente una vez que esto está fuera con precaución porque se puede partir una vez que esto fuera ya el eje entero como veis corre y se puede sacar la cabeza una vez que se saca la cabeza ya lo único que tenemos que hacer tenemos esto ya lo único que tenemos que hacer es sacar lo que es la pieza de esta negra con el ventilador entonces se tira fuerte de aquí se le va dando no sirve de golpe esto suele estar duro ahí va soltando y ahora ahí está aquí está el eje para que no se suelte el ventilador tiene una bolita importante de que no se pierda se gira y cae la bolita que la tenemos aquí la reservamos que no se pierda quitamos vamos a cortar un poquito esto la junta y la pieza de esta negra que es donde está la junta bitón que como veréis es la misma que la del kit para sacar la junta bitón pues nada le damos la vuelta a esta pieza la colocamos en una mesa y con un destornillador con presión por detrás fuerte y ya salida acordaros siempre la posición va así yo la pongo aquí voy a abrir mi paletito con mi junta nueva ahí está ahí está y como vemos la colocamos la introducimos bien que quede perfecta si vemos que está muy dura pues con la misma llave que tiene forma redondeada para no dañarla la intentamos la intentamos poner lo mejor que podamos ahí se me ha ido de todas maneras esto hay que ponerlo ahí vamos apretando los bordes hasta que veamos que encaja perfectamente me queda un poquito aquí ahí 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 no veis como va entrando aquí le falta un poco ahí ahí está un poco duro cuesta un poco de trabajo pero bueno esto es normal vemos que está aquí nos queda otro poquito lo voy a poner a la mesa para que me sea más fácil ahí no entra bien no quiere entrar bien como hemos visto la forma y si vemos que no entra lo suficiente bien pues utilizamos un poquito de aceite en este caso de 40 le echamos un poquito ahí mojamos un poco mojamos un poco con el dedito para que la superficie esté un poco lubricada ni que decir tiene que una vez que esté todo montado hay que limpiar bien la bomba porque si no podemos contaminar la cerveza entonces cogemos de nuevo la junta y esta vez vamos a intentar meterla a ver si somos capaces de que entre bien ahora parece que sí ahora parece que sí ahora se ve que ha entrado perfecto lo seleccionamos un poquito con el estruñador para que veamos que ha entrado bien vale esto se ve que está perfecto bueno reservado si ahora queremos por ejemplo ha visto un pequeño percance gaje del oficio nada que no se pueda solucionar ahora ahora lo que intento es si en este caso no porque no ha entrado agua en el compartimento del motor sino que es un cambio de junta porque goteaba un poquito ya digamos entre la junta vitón y el retén del motor es cierto va así entonces pasaba por aquí un poco de agua y caía digamos por este orificio que tiene la bomba aquí caía el agua entonces al ver que goteaba pues he decidido cambiarle la junta al desmontar la bomba vemos que no ha entrado agua en el motor pero os voy a explicar también en un momento dado si queréis cambiar el rodamiento que yo ya que la tengo abierta lo voy a cambiar si queréis cambiar el rodamiento ¿cómo lo tenéis que hacer? esto es muy sencillo utilizamos un destornillador con una cabeza que nos entre bien ahí podemos coger también por ejemplo un pequeño papel para no dañar el retén de lo que es el motor colocamos el destornillador y con un martillo o algo que podamos golpear pues le damos unos golpes para sacarlo intentaré darle sin que se caiga la cámara al golpear esto vemos que va saliendo lo que es el rodamiento y el retén del motor necesito un poquito más intentar darle con cuidado para no dañar el retén del motor como vemos como vemos ya ha salido el retén el retén y el rodamiento pues vamos a cambiar vamos a cambiar el rodamiento volvemos a poner el retén en su ubicación ahí esto tiene un alojamiento que te indica con el escaloncito hasta donde llega y ahora vamos a colocar el rodamiento nuevo podemos también antes de meter el rodamiento aceitar un poquito donde va incluso al mismo rodamiento echarle un poquito de aceite para que esté todo bien engrasadito perfecto está todo en aceite y ahora para introducirlo lo volvemos a poner en su sitio y cogemos el rodamiento antiguo lo ponemos encima cogemos el mismo detenillador con el que lo hemos sacado ponemos de arriba y golpeamos hasta que entre en su alojamiento ¿por qué no golpeo directamente el rodamiento? porque al golpear el rodamiento podemos hacerle daño entonces utilizo el rodamiento viejo para golpear sobre el nudo así golpeamos en la misma base y no dañamos el rodamiento muy bien ya está hecho perfecto bueno pues ahora vamos a volver a montarlo tenemos el rodamiento tenemos todo si queremos cambiar el rodamiento trasero pues sin problema el rodamiento trasero está aquí metido y va alojado para que lo veáis va a desmontar esto también el rodamiento trasero va alojado aquí al sacarle ha salido casi cuando he tirado la cámara el rodamiento trasero viene aquí metido lo vamos a poner también puesto que se ha salido no sé por qué entonces cogemos el rodamiento antiguo y lo vamos a volver a meter este se entra más suavecito entonces vamos a volver a meter Gracias.